Bienvenidos a internets, yo soy el detective privado. La comida enlatada es algo muy importante en la vida del ser humano. Y es tan importante que si vas a la cocina ahorita mismo te aseguro que vas a encontrar por lo menos un producto enlatado. Pero fuera del atún y de la comida de perro, hay varios productos enlatados que te aseguro nunca te imaginaste venderían. Y este es mi top 10 de comida más asquerosa enlatada. La hermosa cultura estadounidense nos trajo grandes inventos gastronómicos, entre ellos cosas que causan diabetes y otras que te pueden dejar ciego. Y dos de las mejores cosas que a lo mejor no han inventado pero sí perfeccionaron son las hamburguesas y los hot dogs. En este caso se quedan en el décimo puesto porque tienen su presentación enlatada. Hamburguesas y hot dogs enlatados. Y tú vas a creer que vienen completamente secos, pero la verdad es que vienen dentro de un líquido viscoso que los mantiene conservados. Esto hace ver a McDonald's como un restaurante gourmet. Al igual que en el puesto anterior, aquí hay más de un producto, pero es que tienen muchas similitudes todos. El primero de ellos es una cosa que habíamos visto ya con Bob Esponja y que se volvió una realidad. Pan enlatado. A este pan enlatado lo acompaña otra presentación de pan, que ahora son muffins. Muffins enlatados. Y como cereza en el pastel, llegamos con una presentación distinta de panes enlatados que ahora tienen relleno. Son sándwiches enlatados. Ahí vienen sándwiches de mermelada de fresa, de mermelada de uva y sobre todo sándwiches de pollo. Todo un buen lunch para que los niños se lo lleven a la escuela. Cuando vas a comprar huevos, por lo general los buscas frescos, en especial si es para algo tan delicado como los huevos, ¿no? Pero el ser humano se esfuerza demasiado para ser una de las especies más extrañas, así que inventó los huevos de codorniz enlatados. ¿Por qué enlatados? Solamente Dios lo sabe. Pero al abrirlo creo que yo me estaría vomitando. Imagina que dentro del líquido que los conserva frescos, uno o más huevos se rompieron en todo el proceso de transporte. Ahora que estoy haciendo el top, creo que no debí comer nada antes de grabarlo. Calamar y pollo. Esto puede parecer nada asqueroso, pero esperen a que vean estas imágenes. Ya que no es carne de pollo o carne de calamar así hecha a trocitos, es un pollo completo y un calamar completo enlatados. Obviamente no vienen juntos, son distintos, pero tan solo con ver el pollo en gelatina da una sensación de, no sé, incomodidad, náuseas, asco, todo eso. Quizá todos conozcamos a los armadillos, ya que son animales con caparazones que viven en el desierto, pero creo que nadie se había imaginado comerse uno. Y aunque es un platillo común en Texas, hacerlos a la parrilla o en salsa barbecue, saber que hay carne enlatada de armadillo es algo que creo nadie se había imaginado. Y a partir de este punto las cosas se empiezan a poner peores, ya que hasta ahora, incluso con la carne de armadillo, todo parecía comestible. La razón por la que prefieras comprar este snack en lugar de una bolsa de papitas o un flan va más allá de mi entendimiento. Se trata de una deliciosa gelatina de pasto, incluso el color hace que no se vea nada apetitoso. Se supone que es algo muy sano y muy delicioso, pero ¿por qué lo venden enlatado y no una presentación normal como la gelatina que vienen en botecitos de plástico? Literalmente, la gelatina de pasto se hace al hervir una planta similar a la planta de menta. Y obviamente, pasto. Se hierven a una temperatura extrema hasta que les empiece a salir un líquido de color negro, el cual dejan enfriar hasta que se haga como gelatina. Ok, comer insectos es bien aceptado en muchas partes del mundo. Y aunque sea comida típica de muchos lugares, nos sigue dando asco a muchas personas sin importar cuánto lo cocinen o cuánto lo adornen. Pero no se me ocurrió una buena manera en cómo estos productos se les dio luz verde para que salieran al mercado. Estamos hablando de pupas de gusano de seda en salsa barbecue. Algo que de tan solo escucharlo es totalmente asqueroso. Son insectos perturbantes enlatados aderezados con salsa barbecue. ¿En serio? Se me está revolviendo el estómago tan solo con pensar en todo esto. Y todavía viene lo peor, se los juro. Este producto es tan específico que no me imagino qué estaba pensando la gente que lo creó. Y es serio, parece una broma, pero sí es real y se vende en varios países. Se trata de sarigüeya cremosa con papas dulces aderezada con salsa gravy de grasa de mapache. De por sí saber que hay carne de sarigüeya dentro de una lata es asqueroso. Pero saber que es cremosa y no solo eso, sino que está bañada en una grasa hecha salsa proveniente de un mapache. Bueno. El puesto número 2 ni siquiera sé cómo describirlo. De verdad que la gente de mercadotecnia que se encargó de lanzar este producto a la venta hizo maravillas. Bueno, vamos a ello. Anos de pescado. Así como lo escuchan. Orificios anales de pescado. La otra traducción podría ser una grosería, ya que asshole en inglés es un insulto. Pero no hay forma de enlatar un insulto. Ya el hecho de pensar que hay gente que quiere comerse el ano de cualquier animal es perturbador. Lo peor es que incluso la marca Campos sacó el producto como crema de anos de pescado. No me quiero ni imaginar de qué está hecha esa crema. Así que mejor pidan a Trun y ya. Ok. Aquí viene un platillo en extremo único. Tan único que requiere una pequeña explicación previa. Desde hace más de 400 años en China y varios países de Asia, se consumen platillo gourmet que muy pocos pueden costear. Este platillo cuesta alrededor de 500 euros. Los 100 gramos. Se imaginarán que debe ser algo en extremo apetitoso, ¿no? Algo digno de los dioses para que cueste tanto dinero. Pero la verdad es que es algo que nunca te imaginaste que se podía comer. La salangana nido blanco es una especie de ave que solamente crece y se reproduce en Asia Oriental. Esta ave tiene una forma muy especial de hacer su nido. Ya que en lugar de usar hojas y ramas como las demás aves, la salangana usa solamente plumas y saliva. Que al endurecerse pega las plumas y crea un hogar para esta y sus crías. Pues ahí tienen el platillo. La sopa de nido de salangana es la que cuesta una cantidad enorme de dinero. Las personas no molestan a esta ave ya que esperan a que sus crías puedan volar para poder tomar sus nidos. Los cuales por lo general son blancos, pero los más buscados son rojos. Y todo el proceso para cocinarlos puede tardar días, ya que se tiene que hervir el agua muchas veces. Quitar cuidadosamente las plumas y cuidar que no haya insectos o cosas por el estilo en el nido. Y pues se venden nidos de pájaro enlatados, que son saliva endurecida de pájaro que se volvió roja con el tiempo. Es una alternativa mucho más barata que pedir que te lo cocinen, pero igual sale viscoso. Y si crees que no se puede poner peor, aparte de venderlo como sopa enlatada, también lo venden como bebida energética. Eso fue todo un detective privado. Seguimos investigando. ¡Gracias!